Sigue por aquí Abatido uno Terminado de lan 2, por aquí Trackeado el otro Se muerde en un pasado, abatido en un caso Abatido Tu marcando trade Pásame a Mercy, por favor Ya sé que tu no eres Mercy Nah, te cambiaron bro, tu no eras así A mi me gusta trade, tío ¡Claro que no! ¡Que pabudo eres! ¡Claro que no! Tu siempre decías a los españoletes A los españoletes Si les gusta caer aquí Mira, viene gente Viene uno atrás tuyo, Metal Desde que salió trade me gustaba trade Pero con gente que no juega bien ¿Que hacen? ¿Que hacen brothers? Yo estoy en una buena zona Silencio Tengo uno aquí Hay uno que lo crackee Marico, la gente si es lechugo ¿Como se quedan en un tiro? Bueno, voy contigo, voy contigo ya Abajo, no lo puedo ver Se ha reventado Se ha reventado ¿Dónde está el que queda? No sé Voy a rematar este Reventado, reventado, reventado Listo Buena Bien Que buena vez más aquí Hay más arriba, eh Se ha reventado 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 ¿Dónde está el que queda? No sé Era uno negro, tío Necesito recargar Se fue el coche, se fue Mira, agarra Se fue el coche 44 metros en la dirección tuya, Mer Al frente Veintiséis metros Veintiséis metros, está aquí abajo Veintiséis metros, está aquí abajo Qué susto lo di este tío, eh Lo que grito Manu, le di un susto Es que le entré por atrás, en el chat No sé que estaba ahí No me sale nadie Míralo allá, allá es Vale Debe estar juntos Debe estar juntos ¡Ey! Bueno Ey, han pedido caja aquí al lado ¿Dónde al lado? Aquí Uy, hay una caja aquí ¡Lol! Tienen fantasmas Sí Son terrestrios, eh, por ahí Vale Y bueno, es cuantos, Eduardo Sí, sí, no, me quedo aquí Vienen un camión, eh Peguen en el camión Abatió el del camión Abatió otro Abatió otro Reventado uno en el camión de ellos, eh En el bombero Vale ¿Lo remataste? Eh, sí, yo abatiado uno y lo acabo, tío Bueno Son dos horas, eh Lo que no me quiero es que suban al ator Voy a medir Tienen a la torre, eh Tenemos otro team allá Tienen que subir ustedes, chavales Eh, no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos? Hay uno que lleva fantasmas Hay uno que lleva fantasmas Hay uno que lleva fantasmas Nos vamos para zona, tío Nos vamos a romper y todo No me quiero Y estos no se bajan Estos están aquí haciendo qué Ok, ¿se bajan? Oye, la travis 63 no va igual, de bien Dígame, eh Ha batido uno Ha batido dos No Remátalo, que silencio Lo hay No Que hay uno aquí ¿Cómo sabes que voy? El otro lado hay gente Me escucho mal Y yo no lo escucho a él Alfredo, lo estás ahí viendo Bueno Y ahí está el que mató a Mercy Es un arma de esta gente buena Es que el que te mató a Mercy Lleva fantasmas Aunque el bontista Está arriba del edificio De verdad, voy en segundo al baño Anda, anda Sí, estos están arriba del edificio Pero vente para acá Eduardo, no te metas bro No, voy a subir al edificio Voy a subir a este Voy a subir a este bro Pensame en que estando no estás tú Bro, me dejas subir Juego de mierda Acá no, arriba hay parados Ok, lo veo Sí, está ahí Van a saltar, ¿oíste? Ah no, me encanta este juego Me fascina este juego Bro, me encanta Me fascina Tiene un clúster y se pone ahí Es que de verdad Ahora este juego de mierda No vale, que te están cazando Alol, sí Hay alguna mina por ahí Para poner el ascensor Eh, no sé si aquí habrá mina en este loot Unas a tres Están aquí ya, eh No, no hay nada Cubre esto ahí Yo cubro aquí la escalera de este lado Creo que está al frente Lo acabo de ver Míralo Sí, sí, cuando se cae aquí Un tiro, bro Se quedó un tiro Yo sí le di No sé por qué no lo veo Ahora, tira al frente ¿En la arriba? Sí Me mata, me mata no sé de dónde Vaya mierda Mira, sobreviví, eh Sobreviví, bro Vale, vale, vale Estaba viendo si vas a vivir al que yo batí Volamos por derecha Anda Derecha Ponte placas y volamos por derecha Derecha Sí Derecha no, vamos a meter de inmediato Bueno, ahí está Pensé que era otro lado No, no, derecha Vale, estoy tirando Mira, atrás tenemos uno en el techo, eh Sí, sí Por aquí Ha batido uno Terminado, adelantó a este Por aquí Crackeado el otro He matado uno aquí Me estoy curando, eh Ha batido Buenísimo Buenísimo, estaba aquí atrás El otro Buenísimo ¿Hay un tío por ahí? Sí, sí Aquí hay gente Vale, voy contigo Remato, remato Viene el combi Viene el combi Viene el combi Lo ha batido otro Lo ha batido otra gente Me dicen Night Shitting Lo ha batido otra gente Yo no lo ha batido ¿Tú lo ha batido? Mira, está Con los otros dos Ah, vale Mira, mira, mira Por este lado también Ha batido De izquierda Terminado Tenemos gente en los edificios Aquí arriba a la derecha Ah, es que yo estoy pensando Estaba jugando a tu o loco Ahí está bien tres Claro, esto es trío Me he hecho esta parte yo solo Eh... Cuidado aquí En estos edificios Aquí a la derecha Por aquí hay gente En estos Me matan de atrás Me quedé por la gente Gente es fuera de sola Todavía, Bruno Vente, vámonos para atrás Vente, vente Vente, vámonos a donde estábamos Vente, sí, verme Y pa' de arriba, eh Hay gente de arriba, hermano Vente, vente, follow me Que estamos en el solo Madre mía, ya he vuelto No, verdad Metal, lo hacemos Metal ¿Qué pasa? Me funcionó lo que me pasaste ¿Eh? Que me funcionó lo que me pasaste Lo de... No, verdad Ya no... Ya... Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Porfa, silencio Silencio Silencio, bro, silencio Silencio, estamos Están revivieron Y están en el techo también Sí, sí, eso Sí, qué vas Mira Mira El... El... ¿Pero qué? ¿Los ves? El... Mira, tienes uno al frente, Mercy No lo has visto, bro Se va a matar Porque ha llegado el valor Echa pa' atrás, bro, echa pa' atrás Sí, sí, ya Igualmente, tiene que entrar por aquí Sí, pero deja tu pa' atrás Ah, tira Tiene otro, eh No, no, no Buenísimo La hemos ganado por ti, bro Y la hemos ganado por ti, hermano Digas tú Que es fuerte GG, bro No, tengo que parar De jugar y tú O sea... Me estaban diciendo cheater Espera, eh No saques la... No saques la partida No saques la partida Que a mí Pero si tú dices 19, te da el cheater Claro, me estaban diciendo Cheater Unos que maté ahí Es que se pusieron en línea, ¿no? Se le veía en la cabecita Tadamás a los dos Sí, hermano Tiene riesgo ¡Suscríbete!